Agradecida por estar en una competencia tan importante como los primeros jugos centroamericanos de Mari Playa. Hoy estuve en mi primera competencia que fue los tres kilómetros al cual aspiraba una posible medalla. Al comenzar la competencia estuve en el primer kilómetro de primera. Después en el segundo me alcanzó, estuve nadando con una mexicana al cual de al dos kilómetro y medio se me esparante. Ya en el tres kilómetro, en el último kilómetro se me acercaron mexicanas, colombianas, ya que han tenido, tienen un nivel, tienen una experiencia en las aguas abiertas, ya que esta es mi segunda competencia internacional. En el último kilómetro, ante los 200 metros, me dio debilidad, no veía, se me nublaba la vista, pero pude llegar, pude guiarme por ellas que estaban ya alante, al cual cogí el quinto lugar. La verdad que estoy un poco triste porque al final lo aspiraba un poco esa medalla. Tenía potencialidades para tenerla, pero estoy un poco agradecida por la atención rápida de los doctores y los médicos, tanto de la delegación aquí cubana como los de aquí de Santa Marta, que me atendieron rápido porque estuve con mareos, debilidad. Mañana tengo el relevo de 4.000, ahí vamos a ver si podemos aspirar a una medalla, pero sí, depende como la recuperación y depende como me siento entrenando si tal vez me tiran los 5K. Gracias. 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 Gracias.